El ayuntamiento ha podido hacer ya por fin las modificaciones del proyecto del centro de emergencias de la costa. Ha necesitado más dinero de lo que estaba previsto en un principio y necesitaba el visto bueno y la confirmación por parte del Consel para poder utilizar ese dinero. Eso ya ha ocurrido y empiezan los trámites para la recta final de construcción de este proyecto ya modificado del centro de emergencias. El concejal de emergencias Víctor Valverde ha informado hoy sobre el estado en el que se encuentra el centro de emergencias de Orihuela Costa. Y es que tal como ha explicado se ha peleado hasta el último céntimo para que el proyecto cuente con todo el presupuesto que le corresponde. En este sentido el proyecto contaba inicialmente con un importe máximo de 3.030.000 euros al que se le restó la dirección del proyecto, dirección de obra y parte del proyecto ejecutado. Y es que se adjudicó con una baja de 553.696 euros que el alcalde de Orihuela Emilio Vascuñana lleva reclamando desde el inicio de la legislatura, ya que el presupuesto era insuficiente para realizar el centro de emergencias en condiciones. Tras varias reuniones desde la dirección general ya se ha confirmado que efectivamente para la nueva adjudicación se dispondrá de los 553.696 euros que llevan dos años reclamando. Las primeras conversaciones con la consejería ellos nos decían que teníamos disponible, disponible para acabar el centro, 1.683.000 euros. Eso fueron las primeras conversaciones. Pero ahí nos faltaba dinero. Si a ese 1.638.000 euros le sumamos la elaboración del proyecto, que también iba con cargo a esos 3.118.000 euros, la parte de dirección de obra, que se pagó, 19.000 euros, y el proyecto ejecutado, lo que hay ejecutado y se lo pagó a la empresa, que son 654.000 euros, pues ahí falta una cantidad. Y es lo que en un principio la consejería no estaba ahí muy por la labor de que pudiésemos disponer esa cantidad. Esa cantidad, estamos hablando de 553.000 euros, y bueno, gracias a las gestiones hechas por nuestro Emilio, por nuestro alcalde, el cual me parece que en el último mes y medio ha estado dos veces en Valencia, además de innumerables conversaciones telefónicas, todo parece ser que vamos a poder rescatar esos 553.000 euros. Con lo cual, pues el centro se va a poder acabar como se pretendía al principio. Víctor Valverde ha indicado que desde el ayuntamiento se ha procedido ya a realizar las modificaciones y actualizaciones del proyecto, con el fin de poder albergar el mayor número de medios, materiales y humanos posibles de las diferentes fuerzas de seguridad y emergencias. La modificación, pues bueno, nosotros cuando nos echemos el proyecto a la cara, era un proyecto muy administrativo, con muchos despachos, y lo primero que hicimos es, bueno, decir, ¿qué es lo que tiene que haber aquí? Pues bueno, vamos a intentar que estén, la representación, que tengan su sede, todos aquellos cuerpos de seguridad y emergencias que puedan albergar un tipo de estos centros. Los fijos que tenemos ahora mismo, bueno, pues sin duda alguna la policía local se desplazaría desde sus dependencias actuales en el ayuntamiento al centro de emergencias, el SAMUR, que también está en unas instalaciones anexas, también se podría ir ahí, la Guardia Civil, la oficina que tiene el ayuntamiento, la parte de extranjería de la Policía Nacional, y en verano los efectivos de emergencias y protección civil que refuerzan la zona de la costa. Nosotros fuimos más ambiciosos y queremos tener un centro de emergencias como Dios manda. Para eso, pues también hemos pensado en que pueda albergar una dotación de bomberos, puedan tener un albergue también para las brigadas forestales, sobre todo en verano, y teniendo en cuenta las masas forestales que tenemos, pues tanto en Campamor como en Sierra Escalona, que pilla una distancia medianamente pequeña. Además de otros efectivos, como puede ser el servicio de socorrismo en la costa. Puesto en contacto con los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias de la costa, ellos nos determinaron ciertos espacios. Pues claro, hay efectivos que por su turno de trabajo, están 24 horas, y por supuesto necesitan una zona de descanso y una zona donde poder comer, vamos a llamarle cocina-comedor, y por supuesto una zona de esparcimiento. Para ello lo que hemos hecho es redefinir todos los espacios, para prioritariamente lo que pueda ir inmediatamente, policía local, SAMU, que esté, y todo lo que podamos pelear por este tipo de gobierno para que pueda estar, que en un futuro no tenga problemas de espacios para estar. El Ayuntamiento seguirá las pautas marcadas por la Administración Autonómica en las que el Ayuntamiento cubre las modificaciones del proyecto, mientras que la Consellería licitará el proyecto, por lo que se instará a que se agilicen los trámites para que las obras finalicen cuanto antes. Desde la Consellería también nos han marcado ciertas pautas a seguir, por nosotros, por ejemplo, la modificación del proyecto tiene que ir a nuestro cargo y no puede imputarse a estos 3 millones de euros originales, aunque va a ser muy poquito, creo que se va a salir con un contrato menor, y la licitación correría a cargo de la Consellería. Nosotros hemos intentado licitar no solo la obra, ya que tenemos capacidad técnica y administrativa para ello, pero, bueno, no ha sido posible. Tampoco es un tema que nos preocupe, lo que realmente nos preocupa es que la Consellería sea capaz de licitar lo antes posible. Ahora mismo estamos trabajando en el encargo de la empresa que va a hacer la modificación del proyecto, porque todas las modificaciones han sido hechas por técnicos de la casa. Hay que rehacer ese proyecto y, en cuanto lo tengamos, mandarlo inmediatamente a la Consellería para que proceda a su licitación. Sí que ahora tenemos la pelota en nuestro tejado, pero estimamos que, pues, por el mes de julio, por ahí, podamos tener el proyecto ejecutado y enviado a la Consellería. Y nos tocará, pues, seguir insistiendo en que se licite lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!